Hola amigas y amigos de La Reina Hoy día nos encontramos Bueno, de nuevo para hacer una cápsula con ejercicios que lo pueden hacer todas las personas porque estamos haciendo estos videos caseros para que toda la gente pueda participar ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hacer un implemento que ustedes tienen en su casa y que es un palo de escobillón, de escoba lo que tengan puede ser también un bastón o puede ser un paraguas de los largos, no de los archivos ¿Ok? Entonces, todos lo pueden hacer así que prepárense como ya nos habíamos encontrado antes Soy Rosa Aburto, profesora de Educación Física de la Corporación Cultural de La Reina Así que bienvenidos a esta pequeña cápsula que son ejercicios muy, muy buenos para nuestro cuerpo ¿Ya? Para mantenernos activos ¿Ok? Entonces, primero vamos a tomar aire para estirar nuestro cuerpo y reactivarnos Tomo, estiro hombros bajo y boto ¿Ya? De nuevo Tomo, estiro bajo y boto Otra vez Tomo, estiro bajo y boto La última vez La última vez Tomo Tiro, estiro y bajo y boto Muy bien Ahí estamos estirando primero nuestro cuerpo nuestra columna brazos ¿Ok? ¿Ok? Entonces Ahora vamos a hacer un poco al lado vamos a estirar nuestra columna y trabajar nuestra musculatura cortada que son los ombitos Entonces uno arriba todo gritado dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Muy bien Soltamos Excelente Ahora voy a girar mirando atrás Si tienen problemas de mareo o de vértigo solamente gira la tronca y dejan su vista hacia adelante ¿Ok? Entonces uno dos tres bien extendido los brazos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Muy bien Soltamos Excelente Ahora vamos a apoyar el botón y vamos a hacer ejercicios de coordinación Entonces fíjense voy acá marco talón y cambio cruzando por detrás del bastón ¿Ok? Uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Ahora lanzo la pierna ¿Ya? Entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Muy bien Ahora fíjense toco y cambio toco y cambio ¿Ok? Vamos vamos a tocar por el lado Vamos a tocar por el lado uno uno y uno cambiando mano ¿Ok? Uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien Ahora vamos a hacer con el pie contrario siempre tomando el bastón ¿Ok? Uno cambio dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien solta excelente Ahora vamos a hacerlo con el bastón más o menos los mismos cambiamos algunos pero al final es lo mismo Entonces extendemos los brazos con el bastón y voy a tocar por dentro sacando la rodilla hacia afuera para bajar nuestra articulación de la cadera pierna ¿Ok? Entonces saco la rodilla hacia afuera uno pies separados siempre dos tres fíjense cómo está tomado el bastón cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Muy bien Ahora vamos a hacerlo por fuera del pie ¿Ok? Siempre brazos extendido adelante toco extiendo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Muy muy bien soltamos un poquito los hombros Ahora vamos a tocarnos el pie contrario por atrás si no se tocan el pie no importa pueden hacerlo ahí no más ahí ¿Ya? La cosa es que hagamos el ejercicio entonces siempre brazos extendidos y voy uno dos tres pies separados cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez Muy bien soltamos Ahora vamos a poner el sexto y voy a tocar voy a hacer diez veces con cada pierna voy a partir con mi pierna derecha su pierna derecha ahí uno dos tres pueden apoyar el talón o dejarlo un poquito levantado lo importante es que hagan el ejercicio y esta pierna se flexa porque estamos trabajando cuádriceps glúteos del otro lado y acá si toco con el talón el hongo también ¿Ya? Entonces uno dos suave tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Muy bien soltamos un poquito cambiamos de pierna y uno dos tres cuatro cinco seis empezó el avión siete ocho nueve diez solta muy bien excelente ahora fíjense vamos en vez de pie atrás vamos a dar un paso adelante ya que hago lo mismo que es pero es forma diferente entonces el bastón al pecho y voy a dar un paso adelante uno y cambiamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres soltamos muy bien ahora vamos a trabajar de otra forma seguimos con bultos y piernas pero vamos a llevar el bastón adelante ¿ya? acuérdense que las rodillas no pueden pasar para adelante de la punta de los pies tienen que ir la cadera atrás y mantener esa posición que no pasen las rodillas para la punta de los pies ¿ok? entonces ahí hay el bastón y atrás de la cadera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien solta ahora vamos a eso lo pueden repetir varias veces diez descansan diez más descansan diez más vamos a poner el bastón ahí pie separado y voy a elongar voy a llevar mi mano a tocar el bastón y mantengo el abdomen adentro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio al otro lado bien extendido y toco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez solta ahora vamos a hacer la elongación estática uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez soltamos vamos a elongar nuestra columna pies separados y vamos a bajar en cinco tiempos lo más abajo que podamos brazos extendidos y uno dos tres cuatro cinco las orejas entre los dos brazos abdomen adentro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez plecto rodillas y subo uno dos tres cuatro cinco muy bien excelente ahora vamos a hacer nuestros brazos soltamos un poquito en amplio respiramos profundo boten lento luego hacia adelante respiramos profundo y botamos lento todas las opciones pueden repetir dos veces ¿ya? ahora tomo aire estiro un lado tomo aire estiro al otro lado abdomen adentro siempre arriba entrelazo los dedos giro y estiro hundiendo abdomen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y bajo soltamos muy bien espero que les ayude este ejercicio que sé que va a ser así pero háganlo y pueden repetir la secuencia en vez de hacer días en quince etc cada uno lo hace a su manera un abrazo cuídense mucho